Estos o con lanzacohetes o con esta mierda No aplastes a Luis Ser, no ha tenido suficiente Lo aplastó Nooo Y se deshizo en su cadáver Nooo Lo siento, lo siento ¿Te mueres? Bueno, más o menos ¿Te mueres más? El rayo mágico Socorro Hostetitas Vale, pues ya está Son gigantes y como tal Joder, es que ya me da miedo No voy a hacer checkpoint, pero lo haré Esta parte... ¿Qué onda? Mira, vamos a hacer una cosa Esta parte... Estamos en el modo imposible Me hace gracia porque estoy librando con la puta zancano Esta parte sí es igual que el juego normal Que la de Ashley, que creo que sí, ¿vale? Creo que no está modeada La voy a recortar, ¿vale? ¡Ay, ganadores! ¡Qué lindos los ganadores! Pero le está haciendo daño, de verdad Será un mamahuevo ¿Alguien más? Cuidado Ustia, Ashley está recibiendo balazos por... Muere ya, puto No, le está chorreando encima Como ella quería Corre Venga Entonces la parte de Ashley Que va sola Este... Creo que no está modeada Entonces creo que es normal La parte que son totalmente iguales La voy a recortar, ¿vale? Porque es una tontería, mi opinión Chicos, ¿podéis dejar a Ashley en paz? ¿Dónde está Ashley? Está ahí Pero son ciegos cuando quieren, ¿sabéis? Son lo bueno y lo malo Eh, y si... Eh, está bien Va disimuladamente, ¿eh? No son ciegos Se hacen los ciegos ¿Entendemos la diferencia? Eh, señor Señor ¿Ves? Se hace el ciego ¿Alguien más? Ah, vale, ese está Ese es el que tiene La llave La llave de la suerte mágica Bien, Ashley, bien Si me gusta ¿Por qué hablas así, mi hija? Parte normal absolutamente Que si es así la recorto Vale La parte de Ashley, pues Ey, ¿qué pasa? Hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Sorpresa Surprise, surprise Surprise, surprise Party, fiesta Voy a morir No me los esperaba aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo mío, Aguarris? Cabronazos Qué cabrón Hostia No me esperaba esta bienvenida Digo, no sé He guardado aquí Mal, 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 mal Ah, está Ashley aquí Bien, 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 bien Nada de esquivar Nada de esquivar Claro, si guardas y cargas aquí Aparecen un montón de Warris De estos ¿Qué cojones os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sois así? Mira, así me gusta En línea O sea, en línea Calmaditos En línea no están Están justamente Lo contrario del línea Están en horizontal En línea quiere decir Que están chateando No Vale, ya está Estaba lleno de Warris Pegar Será Pues agarrar Esta parte es un poco Me Y como es un poco Me Y puede que haya algunos fallos Tendremos que estar guardando Continuamente No quiero No sé qué hay detrás de mí Pero estoy escuchando un alcalde Órale Güey No mames Están bien chingones ¿Estáis chingones? Hay un alcalde al fondo Hola, alcalde Has sido tú el cacho de todo esto No veo Y voy a venir por aquí Porque A ver, no voy a No voy a coger la Brocken Pero por lo menos Puede que haya enemigos Y como hay enemigos Y yo quiero matarlos Pues eso Vamos a hacer como si fuéramos Hacia aquí Porque seguramente Reaparezcan Cierta cantidad de enemigos Que puede que me quieran matar Ne Verdugo También De todo Déjame Ay, me dejó Hay otro más ¿Por qué? Vale, se congeló Se congeló Se congeló Se congeló Se congeló Toma Vale Ashley está inquieta No pasa nada, ¿vale? Vamos a hacer la de conejito Follando A ver, no veo Pueden ustedes morirse lentamente Pero 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 en orden Mira, uno sin plaga Ahí se ha bugueado uno sin plaga ¿Veis? Varios, de hecho ¿Y ese? Que parece que no tiene plaga Pues sí tiene Es una plaga fake Eh, por favor Podemos Podemos Morirnos ya todos Solo queremos Ver si hay enemigos chingones No vosotros Vale Ashley Ven Ven conmigo Este sitio es peligroso Por favor ¿Puedo curarme? Vale Aquí no hay nadie Ni modo Y esta parte Pues lo tenéis que tener cuidado Porque es muy craseable Cuando hay tantos enemigos Y una zona no está preparada para ello Pues ¿Nadie? ¿En serio? Llamada a la decepción No Sí que hay alguien No, 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 no Puto, puto Espera Espera, sí Esquivo Y Renu Renu Muy bien Ashley Tú quédate aquí O sea Este mod Lo que estamos haciendo es matar a todos los enemigos Todos los que nos permitan La santa paciencia Que es poca últimamente Porque Santa paciencia Llega hasta donde llega Va, 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 va Tírame tu granada Ahí está el tío Cuidado que Cuidado que este 969 Ya está Ya está Eh, eh Eh Cuidado Amigos Cuidado Cuidado Tengo una granada y no dudaré en usarla Ya están aquí los warris Festival warril Festival del mal Rima Yo no abriría esa puerta Recargo Mi arma infinita Ah, que se va por Ashley Pues ya no vas a por ella Bueno, yo creo que esto es suficiente ¿Por qué haces eso? Es matar por puro placer Porque realmente ya no aparecen más enemigos en esta zona Pero Déjenme ¿Esta gente por qué aparece ahora? Eh Pero si os he matado antes Os he matado antes No importa Son de estos De estos no me importa que salgan Los Los garradores No me importa Porque realmente Me tienen mamado O sea, son Son horribles O sea, horribles Este es el peor enemigo del juego El más aburrido de matar Si quieres ahorrar balas Y lo quieres matar a cuchillo Suerte De matar a morir de aburrimiento Me refiero No es suerte de que sean difíciles Si no Prepara el cronómetro Vámonos Vámonos por este sitio Y vamos a guardar De hecho También Vamos a hacer muchas cosas Que es irnos y guardar No, no, no Que me está llamando La máquina de escribir Vale Sorpréndeme A ver Surprise me Sorpréndeme Ah, pues no Lo siento Luis Has visto gigantes ¡Eh, eh, eh! Que había uno aquí ¿Pero tú qué haces? Estaba aquí solo ¿Qué haces aquí tú solito? ¿Qué estabas haciendo? ¿Garros? ¿Garris? Es un garris A ver ¿Qué onda? Por supuesto Aquí habrá de todo Hostia puta Otro salazar ¿A quién les gusta poner salazar? Espérate Ay, no Ay, 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 ay Sí, claro, claro Hombre Por supuesto Por supuesto que sí Por supuesto Ponemos aquí a todo el mundo Ponemos aquí a todo el mundo Hostia No llega Que no llegas Easy duty surf Un momento ¿Puedo hacer una cosa? Espérate ¿Me come aquí? Sí La pregunta era bastante Sí Perdón Tenía que hacerlo A ver También hay muertes estúpidas ¿Vale? Pero porque Me gusta probar cosas Raras Bueno, seguimos Cuidado Guarris Guarris, guarris, guarris Salazar ¿Vale? Vale Ahora tenemos que darle A los tres ojos No creo que haya que darle A los tres ojos ¿No? ¿Se puede matar sin el mar? ¿Se han muerto ya? Sí ¿También tiene un salazar este? No, estos no Estos son normales Esto es del Prepare to die Señores Sí, por favor Guarda Guarda Por favor Guarda Que ya sabes lo que pasa luego Salva Salva Tienes que salvar Y está muy bien dicho salvar Porque realmente te salva Espera 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 aquí Espera aquí Espera aquí Asli Graham Puede una misión Esa misión es alejarme de ti Y de tus chillidos Tranquilo Tranquilo eh Salazar Ya muriste Muriste de placer Muer Vivir es morir Vale Zona de fuego En serio No 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 mames Wey No 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 Ah que son dos No Tiene dos DM 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 ¿Quién se muere? Y si no se quiere morir Está de moda poner Krauser Oye pero ¿Por qué no cayó eso? No Esa granada Hizo como ¿Qué hizo esa granada? Fue como Toma Toma Vienen tranquilamente Pero tranquilamente dicho eh Por favor Podemos Podemos ser amigos O podemos por lo menos Llevarnos Llevarnos No quiere No quiere Hostan los Warris Otra vez No ¿Por qué Warris tan cerca? Son muy cercanos Ellos eh Son muy Muy cercanos No hace No hace falta Que haya una cercanía Tan cercana Voy a morir Voy a morir Joder Su pinche madre Vale Tengo una idea Por supuesto O sea Estoy haciendo el tonto En esta parte Es que a veces te obcecas Con ciertas zonas Dices ¿Qué onda wey? ¿Por qué sigo aquí Eternamente? ¿Por qué? ¿Y dónde salen los cabrones? Eh 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 ¿Qué le pasa a ese Warris? He de montar un dragón ¿No? Sí Joder Voy montado en mi dragón Sote ¿Puedo pasar? A ver Quizás pueda pasar Sin que me quemen mucho Un poquito Solo Por favor Fuego no Fuego no Vale Zona segura Si dije A veces eres tan cochino ¿Por qué eres tan cochinote? Mi llamo en cochinote Se senta y gole Vale Cuidado con los Warris Eso sí Y ahora estos se mueren Pues de placer Eh no Warris Warris por todos lados Espérate Uf 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 Que no sabía yo Que venían por detrás también Aquí hay muchos Warris Que les gusta venir por detrás Y no está bien O sea Eh ¿Por qué no puedo pegarle las piernas? Ahora sí ¡No! Oye Que uno quería saltar Y ha saltado de hecho Está vivo de hecho Espera Voy a seguir tirando cegadoras Porque a veces no sé Si vienen por detrás O No Pero yo estoy ya con eso A ver Estos señores Les tiendo las piernas Puede ser Este se muere Y también ¿Hay más Warris? Sí Están aquí Vale Vamos a matarnos Porque luego Igual nos meten en un lío Eh Ey ¿Este No hay ningún Warris ahí? Que me quiera quemar Ah sí Había uno Lo habéis escuchado Y he dicho ¡Oh! Pues por si acaso Pegamos Bien pegado Vale Más Warris por aquí Que me quieran Espérate Más Warris 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 Eh Sí Sí, sí, sí Warris No me toques La moral Que me estáis tocando la moral ¿Eh? ¿Más? Vale Tú No veo ningún Warris ahí Ah sí Es que estaba ahí Collos Es que no se ven Han cumplido su fantasía De montar el dragón Déjeme Warris Déjame en paz Déjeme De placer ¿Uno solo? ¿He dicho uno solo? Ah, no, no había incendio la motosierra Viene aquí a tal cual Ahora hay un enemigo Bien chingón Está bien chingón Pero es a la vez culero Sí No, no, no Hay que poner primero las tres figuritas Eso sí Que vete tú a saber Y ya sabéis La idea de poner aquí a Salazar Del prepare to die Viene de aquí De este mod Que es bastante antiguo ¿Vale? Bastante antiguo Déjeme pasar Soy la autoridad Por favor Vale Eh Siguiendo nuestro Vamos a guardar ¿Por qué guardo tanto? Pues ya sabéis En cualquier momento Este mod puede hacer ¡Bum! Oh, qué tan bonito ¿Ya no hay sangre? ¡Ay! ¡Qué cabrón! Sabía yo Estaba esto muy tranquilo ¡Ay, que hay más! ¡Hijos de puta, tío! O sea Silenciosos Como un mono ¡Qué panda de cabrones! ¡Pero qué panda! Claro, aparezco al lado, ¿no? Al lado de la... Sí ¿Dónde está esta gente? Tío Aparece de la nada Respuesta corta Respuesta corta Respuesta larga ¡Míralos! ¿Qué os pasa? Panda de cabrones He visto tres ¡Oh, oh, 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 oh! Espérate un momento Que tengo temas delicados ¿Hay más? Eh, a Asti se la comen Para mí no, ¿eh? A mí nadie me come Eh, tú, señor No hay... Ah, está vacío Es como mi corazón Bueno, el mío no Es como el de otros ¡Vámonos! Sorpréndeme Mod imposible Surprise me ¡Eh! Sí me está sorprendiendo el mod Estoy escuchando cosas Auditivamente me sorprende Bueno, no es una sorpresa mayor No estamos usando incendiarias Eh, fuego en el suelo Bueno, se refleja de ahí Pero... Me gusta ese fuego Me gusta ese fuego Bueno ¿Estáis escuchando tentáculos? Yo sí Está en esta misma sala Eu, abri Estoy aprendiendo portugués Ojo ¡Ay, no! ¿Pero qué mierda es esto, loco? Claro, hombre Por supuesto Claro Son inmortales Pero... Pero por supuesto que sí Dale, papi Dale Eh, 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 eh No quiero morir Hoy no Pues va a ser que sí La muerte Voy a intentar matarlos Pero no prometo nada No prometo A shit Shit Oh shit Eres un warris De los que ya no quedan Eh, eh No, no, no Otra vez no Me enganchó No, hay que usar Mira los warris ahí Me hace gracia porque te mira Nada, voy a ponerme con las cegadoras Me pongo una esquinita Y probamos su... Invencibilidad Que son invencibles Fácilmente estuneables Pero invencibles Básicamente Lo primero Cuidado Lo primero este warris tiene que volar Vale, hecho, hecho, hecho Lo siguiente Vamos a una esquina Por favor Déjeme pasar el muel Por favor Ya, ya, ya Sois tres, eh Sois muchos Para estar yo aquí Sois muchos Vamos a curar Vamos a curar A curar a Leolima